Yo le iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no cae Una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga un 4-4-5 Yo le iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no cae Una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga un 4-4-5 Yo le quiero en cuatro. Yo le quiero en cuatro. Yo le quiero en cuatro. Yo le quiero. Yo le quiero. Tengo hablando por el party más de 70k. Tienes que beberte, mami, tú estás chinaca. Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá. Por este loco, las mujeres botan más guas que la caja. Pagaron los discos y recogen los chihuahuas. Mando el barquito redentor en una guagua. Tienes que ver con más. Mujeres que no son televisores, pero la ponemos en cuatro. Mujeres que no son televisores, pero la ponemos en cuatro. Yo le quiero en cuatro. Yo le quiero en cuatro. Yo le quiero Yo le quiero